A huevo, a huevo, ya llegó su pinche dios, güey, el escorpión dorado, sí, por fin, súbditos, ¿cómo está mi pinche gente? Por fin, ya llegamos a la pinche hora, así cabrona, güey, ¿por qué? Porque este próximo 4 de junio son las elecciones del Estado de México y yo voy a ser su dios, ¿a poco no? Hoy es un video muy especial porque les voy a dar algunas de mis campañas, algunas de mis promesas electorales Y voy a mostrarles todos mis spots políticos que están bien chidos y que me han estado robando todos los políticos de mi edad ¿Están listos? A continuación ahí les va, güey, así, hice unos spots que te cagas, así chingones, cabrón Porque estoy de candidato como de 5 partidos y aparte, así, de la misma, la misma propia de mí, del peluche En el estuche ¿Quieren ver mis spots? Ahí les va, güey, un pinche spot a la pinche estila de los güeyes estos que se la pasan en campaña ¡Échale! Güey, arriba en el Estado de México, así es, arriba de tu hermana, de tu jefa, de tu mamá Sí, y están muy pinches nerviositos los de la magia del poder ¿Por qué? Porque pronto se va a acabar con la pinche corrupción Sí, güey, de chinga, crearé mil millones de empleos ¡Échinga! Acabaré con todos los pinches policías corruptos y con todos los políticos, aunque me quede sin pinches políticos en mi campaña Porque todos son expriistas y todos son pinches rateros de mierda ¡Me vale malas! Los voy a borrar a todos así rápido, güey No sé qué voy a hacer en estas pinches elecciones si gano, porque he vivido 20 años del erario público Pero no hay pedo, eso será problema para más adelante Sí, están ofreciendo frijoles con gargajo ¡Qué pinche falta de época, madre! ¡Qué asco, güey! Patos, chivos, puercos, vacas, marranos, cerdos, de mierda, hijos de su puta madre ¡Chinguen a su madre, pendejo! Hay que decirles que sí, que no hay pedo, pero a la mera hora ¡Ándale! Toma tu pinche... es más, sin babita, así ¡Ándale! ¡Eso! Mentalidad de mexicano, engañar, ¡tahuevo! El voto es libre y secreto, güey, sí, libre y secreto Así que, manda la chingada a todos y vota por el escorpión dorado De votar, güey, una pinche mamada Por esos pinches rateros de siempre que ya no tienen hasta la madre A la chingada con todos esos políticos pendejos ¡Vota, escorpión dorado! ¡Vota! ¡Peluche de los tuches! Escorpión dorado, la esperanza de México ¡Túbole, güey! ¡Túbole! ¡Soy chingón, cabrón! Como parte de mis campañas, güey, déjenme decirles Todas las teleboleras que me están viendo Voy a hacer que sea legal de lunes a domingo Todas sus pinches acciones Y voy a hacer que los pinches boletos de privados Sean deducibles de impuestos ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Quién es la pinche campaña, güey? Ahí les va 500% de aumento en el sueldo De todos los pinches godines del Estado de México ¡A huevo! ¡Túbole! ¡A huevo que sí, güey! ¡Sí lo voy a hacer, güey! Porque aquí se trata de prometer a los pendejos Ah, no, no se trata de prometer tampoco No, güey En estas campañas nos caracterizamos por tirarle mierda al otro pendejo Es decir, o sea, sí soy una mierda Pero el otro es más mierda ¡A huevo! ¿A poco no les gusta tirar mierda? ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡Hay que pagar ni un voto más A ningún puto partido político Solamente al escorpión dorado El Estado de México Digo, ha sido gobernado por el PRI Durante 87 años ¡87! ¡87 años! No 86, no 85, no 80... ¡87! No pinches mame ¿Y tú cómo lo ves? Yo lo veo de la fregada Yo cuando llego a estar aquí en México Lo veo de la fregada Yo que me dijeron que un vecino vivió ahí Yo lo veo de la chingada Hay más de 8 millones de personas de pobreza extrema Y los pinches políticos atado a madre Eso sí, como en bien sabroso ¿Verdad? Con su pinche madre cara de mi pinche miembro Delincuencia en ascenso para arriba Feminicidios No se preocupen, gente que está en el partido de Morena Feminicidio significa que mataron a mujeres y a niñas Asesinadas para siempre Hermanas, mamás, hijas, vecinas ¡Todas, sí! Desigualdad social Impunidad Impunidad Corrupción sin medida Corrupción sin medida Porque cuando tiene medida Pues sí, bueno Pero este así se la pinche mamaron Así son los estados en este pinche país Todos están de la chingada Y todos echan la pinche bolita No importa quién gobierne Yo primero votaba por la pinche independiente Por el pendejo este del PRD El pinche puto ese que nadie pela del PT A votar por los mismos pendejos de siempre En las últimas tres elecciones a gobernador Los mexicenses no quisieron salir a votar No se les hincharon los huevos ¿Quién sabe por qué? Seguramente porque había muy buenas pinches opciones No quisimos salir a votar ¿Por qué será, culeros? Llegaron un 52% de abstencionismo O sea que les valió dos kilos de pito ir a votar Bazinga Ni un voto a la independiente Bueno, a menos que se moche con unas fotos Más de la mitad de la gente no cree en la democracia No quiere salir a votar ¿Por qué? Pues porque son pendejos Porque no se dan cuenta que ya sacaron al pinche PRI de la presidencia una vez Porque no saben que el pinche chilangolandia reina el pinche PRD Y por más que la cambien es la misma pinche gata nomás que revolcada Pero hay más de 10 millones de ciudadanos inscritos para pinche votar Y no pinche bola de pendejos Voten por el pinche escorpión dorado Voten por el peluche en el estuche Este 4 de junio tienes la oportunidad de alzar la voz y hacerte presente ¡A huevo! Vota por el peluche en el estuche De hacerte presente ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les cuadran o no les cuadran o el escorpión de su padre? Si no que chinguen a su madre Y algunos dicen que hay que votar por otra cosa, güey Algo que si no sea mejor, diferente ¡A huevo, güey! Todo es caca Pero hay diferente tipo de caca Está la caca azul Está la caca verde Está la caca fea Está la caca negra ¡No pinche madre! ¡Voten escorpión dorado! Sal a votar Pero por el escorpión dorado No por los otros pendejos Si no, ni te molestes Salgan a votar afuera Y si se van a quedar adentro Pues salmen la pinche peda Y me invitan, güey No sean mamones No le den otro chance al PRI No chinguen Dejemos de quejarnos Nos, nos lo Y salgamos a pinche a votar Para que gane otro pendejo Y nos quejemos de alguien diferente Están acostumbrados a siempre comer caca Que por eso les gusta votar por la misma ¡Ja, ja! Por su dignidad, güey Vota escorpión dorado Si roban poquito no hay pedo O sea, si roban mucho Ya es un pinche pedo Sal a votar Vota escorpión No le den otro chance al PRD No te quedes en tu casa Vamos a ser una pinche pedota, güey Porque el escorpión dorado Va a ganar ¡Ja, ja! Salgamos a votar Salgamos a votarlos Pero a toda la bola de pendejos ¡Ja, la chingada! ¡Pinches putos de mierda! Oigan, 10 millones de mexiquenses 20 mil millones de ciudadanos Del pinche planeta No le den otro pinche chance A los pinches partidos políticos De mierda ¡Ja, ja! No se detenme río ¡Ja, ja! No le den ni un voto más al PRI No se la mame ¡En serio! Ni un voto a Morena No le den otro chance al PAN ¡Es neto! ¡Caguabonga! ¡Cool! ¡Sí, brutal! ¡Uh! ¡Súper! ¡Ah! ¡Chispas! ¡Ja! Somos un mismo país Y no vamos a estar verdaderamente bien Hasta que estemos bien todos Pero como los pinches partidos políticos Son una pinche mamada Y cuando está en el poder uno Se chinga al otro Viceversa y viceversa Pues si todos valen madres Quien está gobernando Si el pinche PAN con Foxy Con Calderón Si el pinche PRD En el Distrito Federal Si el pinche PRI En el Estado de México Si la pinche Morena Con puros exjueyes De todos los demás partidos No pinchen, mamen Ni un voto más al PAN Todos Los que ganen Porque los que no ganen Pues van a estar encabronados ¿No? Yo Digo todos Ni un voto al PRD Este 4 de junio Ni un voto más al PRI Ni un pinche voto Hijos de su pinche madre Mejor voten por mí ¡Ja! Ni un pinche voto más al PRI Ni a los que estuvieron en el PRI Como al PRD Como pinche Morena O a los que ya tuvieron la presidencia Dos exjueyes seguido Y la cagaron, güey ¡Ja! Ni un voto para ningún pinche pendejo Para el escorpión dorado, sí Ni un voto más al PAN Ni un voto más a pinche Morena Ni un pinche voto al PRD Ni un pinche voto al PT Ni un pinche voto a ningún pendejo Vota a escorpión Ni un voto al PT Alza la voz para arriba Vota a escorpión Tenemos la oportunidad de mandar a chingar a su madre al PRI El que comenzó todo esto, güey Pero los demás le siguieron Pinche bola de pendejo Pinche bola de ratas Escorpión dorado, güey Hoy y siempre 2016 a pinche 2058 ¡Ja! Pelucho en el estuche ¡Ja! ¡Como la vieron, culero! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Eso, Dios! ¡Eso, Dios! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! Ya siento que te la estoy dejando ir, cabrón A huevo Y a ganar, güey Pero sin un pinche pedo, güey Sí, güey Que no los dejen engañar Puras pendejadas, güey Peluche en el estuche Es la chingonería andando Ahí tengo Parte de mis pinches publicidades Estas de fotografía Mira, mira, mira Hasta el otro día La chepina me copió Este, este, este logotipo, güey ¿Qué falta de poca madre, no, güey? ¡Copiona! Pinche copiona, güey Si no pinches mal Y el otro día También me pinche copió La independiente esa La zipizape, güey También me copió Mi pinche campaña La zip visual, güey ¿Quieren ver? ¡Échalo! Mira, alta, güey ¿Qué pasó? ¡Pinche sin imagina! ¡No mames! ¿Qué les pasa, güey? Hijos de su pinche Caras de mí ¡No mames, cabrón! Obviamente también No puede faltar el primazo Chingada ¿A poco no? Así Los pinches fristas, güey Que tanto los pinches Queremos mentarle su puta madre ¿A dónde se irían Todas las mentadas de madre Que tenemos así Guardadas en el pinche corazón Si no existieran Los pinches fristas Rateros de cagada ¿A dónde? ¿Eh? Los dejé sin palabras Pinches pendejos Pues también estos putos fristas Me copiaron mi pinche Campaña, güey Mira, ahí está Ahí está el pinche slogan, güey ¿Cómo de... Si no mames, güey? Duro y directo Y ahí está claramente El fisting Que le hago a todos, güey El pinche Freddy del... ¿Cómo se llama? Del... Del... Del mazo Ah, sí, por eso ¿Cómo se llama esto? El de... El de... Freddy del martillo Hasta... Hasta se chingó El pinche apellido del Thor, güey Que falta de poca madre Es más Yo también hice un spot, güey ¿Sí? ¿Ya chingón, güey? Y también este cabrón Me pinche Estaba copiando las cosas ¡Miren! Hola Soy el escorpión dorado Quiero ser tu patrón Tu dios Sí Y para seguir conquistando Al pinche mundo entero Ahora voy por el estado de México El estado más grande El estado con más desarrollo El estado con más pinche varo Para robarme Pero también con grandes retos Retos Que deben de ser atendidos Por un pinche chingón, güey Un pinche dios como yo Que tenga la capacidad La decisión El peluche en el estuche Y el miembro grande Todo esto Para hacer Que las cosas sucedan ¿Y por qué estoy convencido Que los mexiquenses Se merecen un gobernador Duro y erecto? Porque en esta situación No hay lugar para la debilidad Para el titubeo Para la... Para... Para la duda Y esas cosas Duro contra el muro Porque así le gusta a tu hermana Erecto Derechito Con toda la experiencia Y con todos los pinches recursos De toda mi pinche familia Ja, ja, ja Duro Para decirles a todos esos hijos De su pinche madre Cada de mi miembro Que el único camino Que tienen por delante Es la puta cárcel de mierda Duro y erecto Para devolverles los multiorgasmos A todas las mexicenses Duro Y muy durísimo Para todas aquellas Pichas amenazas Que quieren llevarse En mi pinche varo Del estado de... ¡Se es mío, pendejos! Así que aquí se la pela, chica Duro y erecto Porque cambiarlo todo También puede significar Que todo mi partido Se la pele Incluso para la presidencia Ja, ja Duro y erecto Para decirles a quien Se les ponga enfrente Que el único dueño Y el único pinche jefe Y el único así chingón Soy yo, chinga Duro y erecto Con todos los logros Que hemos alcanzado Duro y con todo Lo que se necesita Para ser mejor Duro y erecto Un grito de batalla Que todos los pinches escorpiones Llevamos dentro Esperando que alguien Duro y erecto Te llegue por donde menos Lo esperabas Para que sientas Toda su jugosidad Es la hora de volver A demostrarnos Quienes somos Los chingones La gente del escorpión dorado Si, suditos ¿Sabes por qué Estoy tan convencido Que todos los mexiquenses Se merecen un pinche gobernador Duro y erecto Como yo? Estoy convencido Que el estado Donde más varo Voy a sacar en todo México Se merece que trabajemos Duro y erecto Desde la primera vieja Que se me ponga enfrente A tu hermana Duro y erecto A tu vieja Duro y erecto Hay que darle Duro y erecto A todas El estado de México es Fue Seguirá siendo Si hubiese siendo Hubiese seguido Que si hubiese venido Cuando Si hubiera sido Que será Del pasado Pos pretérito Gobernado Por el escorpión dorado Hoy y siempre Que se lo graben Duro y erecto Erecto Y con todo Güey Como ven Ahí está Güey Más de mis campañas políticas Ahí les va Güey Apúntenle bien Apúntenle Güey Les voy a condonar Todas las deudas Que tengan En el banco ¿Qué huele? ¿Qué huele? A huevo Escorpión dorado Bota peluche En el escuche Güey A huevo ¿Quieren otra? ¿Quieren escucharla? Carros Último modelo Para todos Los mexicances ¡A huevo! Ahí está Güey Que no los pinches Le engañen Güey Hasta los pinches Güey Del PRD Hijos de su puta madre También me copiaron Güey Mira Ahí está La pinche imagen ¿Qué pedo? ¿Por qué me copian? ¿Qué finche falta? No mames Soy el chido Yo soy el chido El único Y el chido Exactamente Pero ahí está Mi pinche caballo oficial Ya después de que Todo el mundo me pinche Copió los pinches partidos Los pinches así Los colores Y todo eso Ya tengo mi pinche Eslogan chingón Así Ahí está Güey Miren Miren ¿Quién pedo? Ahí está Escorpión dorado Estoy un chenedra Estuche Si alguien se está quejando Que no le hicimos parodia Al pan Pues cómo le hacemos parodia Si se parodiaron A sí mismos Los pendejos Subieron un pinche ratero Diciendo que el pinche Que la chingada No mames O sea ¿Cuál es el mensaje? Que los pinches panistas Se suben a asaltar Porque no están en el gobierno No pinches Mámenos Ustedes solo los usan En las elecciones Y mira Aprovecho Aparte Como soy tan chingón Estoy nominado Para todas partes Estoy en la competencia De todo También en los pinches MTV Millennial Awards Ahí estoy Nominado ¿Para cuántas categorías? Para dos Culeros A huevo Güey El único pinche Tutuber Que estamos así Para dos categorías Allí estoy yo Para pranker del año Y para colaboración del año Si quieren que va a ganar Su pinche dios El escorpión dorado Tienen que estar usando El pinche hashtag Allí en el pinche twitter O sea en el twitter Que me dijeran Los pinches pendejos Güey Ahí usen el pinche hashtag Los dos Y va a ganar Su pinche dios El escorpión dorado A huevo Nos vamos a chingar A toda la bolsa De pinches pubertos Vírgenes de cagada Que están nominadas No pinches mames No tengo competencia Soy un dios Soy un dios Y si me ganan A la pinche estilo De la política mexicana Si me ganan Es que es porque Fue un pinche complot Güey Ni madres A mí nadie me gana ¿Ok? Pero el 4 de junio Es la buena Vota escorpión dorado Vota pelucha En el estuche Si los hijos De su puta madre No me pusieron No hay pedo Güey Escorpión 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 Síganme en el pinche twister En arroba escorpión golden El pinche instagram En golden escorpión Y recuerden Que yo Soy el candidato Que estaban buscando Para esta pinche gobernatura Para los pinches Millenial De mierda Güey Y para los pinches Y de la presidencia También voy a ir por ella ¿Cómo la ven pendejos? ¡Buenos campeonados! ¡Buenos nobles! ¡Los cartones! ¡Nos vamos! ¡Nos vemos próximamente! ¡Pelucha en el estuche! ¡Pelucha en el estuche! Soy el pincheador del internet El santo padrono De las tiendas De las culadas Hola pendejos Soy silencio del cordón Soy la verga Estoy jugoso Me la pelan con culor Me gusta que tu jefa Me mueva las narditas Me gusta que tu hermana Me da su quesadilla ¿A quién?